El ciclo de experiencias propone encontrarnos con aquellos referentes insoslayables de nuestra cultura a través de entrevistas públicas, con la idea, con la esperanza, con la alegría de que estos referentes, estos maestros, cada uno en su área, nos pongan en contacto con su trayectoria, con las sucesivas experiencias que han jalonado su quehacer en cada una de sus áreas. El ciclo abarca disciplinas diversas como la danza, la pintura. El primer encuentro fue con Luis Felipe Yuyo Noé, el gran pintor argentino, y continúa con teatro, con cine, el año que viene continuará también con danza, con periodismo, con escritura, en fin, con literatura. Lo que es, creo que fascinante, y lo digo desde mi punto de vista, es entrar en contacto con estas trayectorias que nos han marcado a todos que forman parte de nuestra vida cultural, de nuestra vida de ir al teatro, de ir al cine, de comprar libros, de ver espectáculos. Así que es un gusto para mí darles la bienvenida, los esperamos en futuras encuentros. Después vendrá Daniel Burman, Mauricio Cartum, Tomás Abraham, y el año que viene continuará el ciclo. Pero hoy es un gran orgullo y una gran alegría presentar a la enorme actriz Cristina Banegas y a Jorge Dubati, director del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que será su entrevistador. Por favor, apaguen los celulares y los recibimos con un cálido aplauso. Quiero dar mi apoyo, mi admiración, mi celebración de la extraordinaria gestión cultural que hizo en esta Biblioteca Nacional nuestra la gestión de más de 10 años de Horacio González, tanto aquí como en el Museo del Libro, la dirección de María Pía López. Estamos en un momento en donde está siendo criticado y con acusaciones serias y quiero repudiar esto porque considero que es una de las personas de más alto pensamiento de nuestro país y como intelectual, como escritor, como director de esta biblioteca, creo que fue una persona extraordinaria para todos los que compartimos estos 10 años de gestión. Acuerdo totalmente, totalmente, absolutamente. Sí, han sido unos años memorables para la Biblioteca Nacional, así que absolutamente de acuerdo, firmo las mismas palabras. Bueno. Cristina, tenemos mucho para hablar de actuación porque hablar de actuación es hablar de algo muy específico que sería, digamos, poner el cuerpo en el acontecimiento teatral, pero también hay una enorme cantidad de cuestiones que se conectan con la historia de la actuación, los métodos de la actuación, la relación con los maestros, el actor como director, el actor como docente. En tu caso, todos estos elementos son de una gran riqueza, de muchos años de trabajo, de gran singularidad. Pero antes de meternos en esto, a vos te gustaría presentar un material, ¿no es cierto? Un video. Sí, voy a presentar un pequeño clip que armó Sofía Stead, que es mi nieta, sobre un texto que yo escribí, ahora el año que viene ya voy a cumplir 50 años con el teatro, cuando cumplí 45 años con el teatro, escribí un texto que se llama Axalotl, y que voy a proyectar ahora, si puedo, claro. Es breve y bueno, después empezamos a hablar, pero es de alguna manera una especie de manifiesto sobre la actuación. Cristina, me encantaría que cuentes qué es esto que vamos a ver, porque es un manifiesto tuyo que escribiste con motivo de tus 45 años como actriz, es decir, digamos, esto se cumplió, vos empezaste a trabajar como actriz en el año 67, ¿no es cierto? Exactamente. Empezaste con Reque Tebonete, un espectáculo para niños, digamos, un infantil. Que yo misma escribí, con música de Leda Valladares, ese fue mi debut en el Teatro Ateneo. Exacto. Y después yo te voy a pedir, porque yo pude verlo y la verdad es bellísimo, no solo por las imágenes de toda tu trayectoria, sino también por lo que decís con respecto a la actuación. Hay una cantidad de ideas que son realmente muy profundas, muy singulares, además muy diferentes a lo que podrían ser otras ideas de otros maestros sobre la actuación. Por ejemplo, adelanto una, si me permitís, ahí está me parece, ahí creo que estamos, pero tendrías que creo que retrocederlo al comienzo, ahí está. Del nahuatl, monstruo acuático que habita en las profundidades, salamandra, anfibio caudado. Habrá que celebrar 45 años de teatro, habrá que hacer algo con todo ese tiempo de poner el cuerpo en la parrilla, de salir a un escenario y que entonces ese cuerpo, este, el mío, siempre incómodo, siempre sin poder instalarse, imprima, se tiña, sea atravesado por algo imaginario, ficcional, que lo haga presente, que sea un personaje, un fantasma, y que esa presencia a su vez atraviese el espacio infinito hasta el otro, el que mira en la oscuridad y le llegue y lo conmueva, un salto imposible. Habrá que celebrar este manojo de nada, este lugar absoluto que es el cuerpo, tantas veces expuesto, tan invisible como el personaje, ya no carne, el personaje como utopía del cuerpo, la única presencia, la ficción como lo más real, que no sea sí mismo, ningún sí mismo, cada vez despedazado, deshecho y resucitado en otra construcción y vuelto a reconfigurar en el próximo personaje, persistencia en cierto riesgo, cierta intensidad extrema, ese espacio, el escenario, domina, organiza, condiciona todo lo demás, es decir, el resto del tiempo, qué hacer con este cuerpo cuando no actúa, cuando no está en ese extremo vértigo, dónde está cuando no está, en ningún otro lugar, como la contraescena exacta de la ficción, de la correntada, qué hago cuando no actúo, axolotl, vivir con la sensación permanente de estar fuera de lugar, por eso sumergida en el fondo, esperando el momento del camarín, de la otra luz, ropitas, ropajes, semblante, escenarios demasiado inclinados, abismo, el público, la oscuridad, la bestia, y pegar, pegar sin parar, demoler al público, demolerlo, actuar como si actuar fuera una venganza. Me encantaría empezar un poquito por tu historia, digamos, algunos hitos rápidamente, porque el año que viene cumplís... 50 años de teatro, ¿cómo fue el comienzo? ¿cómo nació en vos esa vocación? Venís de una familia de gente de teatro, artistas, contanos un poquito cómo llegás a subir al escenario y a sentir esa vocación de la actuación. En principio, bueno, soy hija de una actriz, y locutora, y pionera de la televisión argentina, Nelly Prince. Mi padre fue productor de televisión, director y guionista también, durante muchos años. Yo me crié en el viejo Canal 7, siempre dije que ese fue mi verdadero hogar, cuando todavía en la televisión no había videotape, todo se hacía en vivo, y tenía una impronta extraordinaria, y era muy artesanal todo, y era muy interesante y muy divertido jugar detrás de las escenografías y escaparme, porque además el Canal 7 estaba detrás del Hotel Alvear Palace, en Ayacucho y Posadas, entonces ahí uno se podía meter por alguna puerta y entrar a los pasillos así vermanianos del Hotel Alvear, y era todo siempre muy inquietante y divertido, y ver cómo se maquillaban las locutoras y las actrices, y ver, bueno, una sola vez me dejaron actuar a los 12 años en un capítulo de un programa que producía mi padre y que dirigía María Herminia Avellaneda, pero mis padres consideraban que no debía actuar hasta terminar la secundaria, con lo cual me casé cuando estaba en cuarto año, a los 16 años. ¿Para independizarte? Para independizarme, sí, y también empecé a actuar, claro. Pero el primer teatro, yo creo que lo fundacional siempre para mí fue el teatro, y entonces la primera vez que hice teatro fue en el Teatro Ateneo, esta obra para chicos que yo misma escribí, y que dirigía Paco Fernández de Rosa, que era mi marido en aquellos tiempos, y que la música era de Leda Valladares, la gran Leda. Así que, bueno, fue una primera experiencia muy grata. Y después vinieron, entre otras instancias, en el 68 aprobado en Castidad, en el 73 Juan Palmieri, en el 74 trabajás cabeza a cabeza con Alfredo Halcón, ¿no es cierto? En lo que sería la reposición de... Ahí me vine a rescatar, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel. Buenísimo. Porque acá llegué a una zona que desconozco. Claro. Gracias, querido. Siempre hay un galán que nos puede rescatar, eso es maravilloso. Muy bueno. Y decíamos Alfredo Halcón, ¿no? En el 74, Alfredo Halcón, dirección de Osvaldo Bonet, recordando con ira, gran acontecimiento. Sí. La verdad que fue muy interesante esa experiencia porque Alfredo me vio justamente con Juan Palmieri, la obra de Taco Larreta sobre los tupamaros. Y éramos 10 actores que acompañábamos a Alejandra Boero, que era la madre de ese tupamaro que se llamaba Juan Palmieri. Y cada uno de esos actores hacíamos una escena. y Alfredo me vio a hacer esa escena y así me eligió, lo cual me llenó de desesperación, de terror y de honor de ser elegida por él, ¿no? para ser su partener en una obra extraordinaria como es Recordando con Ira, con la cual recorrimos todo el país. Claro, que él había hecho años antes con María Rosa Gallo, ¿no? En el año 75 hacés la Vuelta a Manzana con Hugo Midón. Es decir, no te privás de nada. De halcón pasás a Hugo, ¿no es cierto? Recién veíamos imágenes, ¿no? Con Hugo Midón. Sí. Con Hugo Midón hicimos la Vuelta a Manzana tres años. Y fue una experiencia también excelente porque era esto de actuar, bailar, cantar, tener una relación, cambiarte. Yo creo que me cambiaba como 17 veces de ropa porque cambiábamos de personajes y era algo absolutamente gozoso. Cristina, en algún momento saltando en los años, porque hay otras producciones, de hecho se puede seguir, por ejemplo, a través de tu página que es www.cristinabanegas.com .ar .ar Se puede seguir paso a paso con imágenes. Es un archivo fabuloso realmente el que armaste en la página. Pero, ¿cuándo aparece Alberto Ure en tu vida y empezás a trabajar con él? Porque vas a hacer una cantidad de cosas maravillosas con Ure, entre otras, no sé, ya en la década del 80 puesta en claro, pero también, bueno, los invertidos, una cantidad notable, el padre de Strindberg. ¿Cuándo aparece Ure y qué importancia le das en tu carrera como actriz? Bueno, la aparición de Ure fue fundamental para mi relación con el teatro, fue absolutamente revolucionaria. Empezamos a trabajar en un primer proyecto que eran los ensayos públicos sobre la obra de Griselda Gambaro, puesta en claro. Siempre digo que eso fue, creo, lo más salvaje que hice en teatro en mi vida. Primero ensayamos a ensayo cerrado durante seis meses y después abrimos los ensayos. Hicimos una serie de ensayos públicos y luego hicimos, recuerdo que uno fue en lo que en aquel entonces todavía era la Escuela Nacional de Arte Dramático, y después hicimos la obra, el texto de Griselda, puesta en claro, en un sótano del sótano del Pairó, el teatro Pairó. Esta es una imagen de puesta en claro, justamente, con el falso médico que la operaba a la cieguita, que era yo. En esta misma época creas el excéntrico, ¿no? Sí, exactamente. Empieza el excéntrico, Ure precisamente es el padrino del excéntrico, el que pone el nombre al excéntrico, y la primera obra que hacemos allí es El Padre, de Strindberg. Tenemos el honor de que esté aquí, en primera fila, Adriana Llenta, compañera del alma, con la que compartimos cada obra con Ure se ensayaba un año y medio, más o menos, o sea, era así, había que amenazarlo de muerte, prácticamente, para estrenar. Y El Padre la hicimos finalmente en el excéntrico, porque habíamos intentado que Kivestay nos contratara para el Teatro San Martín, y le mostramos un ensayo general, y no se interesó por nuestro trabajo, entonces decidimos hacerlo ahí, donde lo estábamos ensayando desde hace un año y medio, que era el galpón del fondo de mi casa, de Villa Crespo, que todavía no tenía ni nombre, y que hoy es el excéntrico, que está este año cumpliendo 30 años. 30 años, tal cual, tal cual. ¿Cuál sería, digamos, dentro de este pequeño esbozo histórico? Acá está Adriana. Ahí está, tal cual. Cuando hicimos Antígona, ella era Ismene. Tal cual. Y en El Padre era Laura, la esposa. Digamos, en esta breve trayectoria, donde estamos viendo algunos hitos fundamentales, los comienzos, el encuentro con Halcón, el encuentro con Midón, el encuentro con Ure, ¿qué paso siguiente vos destacarías dentro de esa trayectoria? Hay un paso anterior, que fue la experiencia dirigida por Inda Ledesma, de hacer una adaptación para teatro de la novela de Dostoyevsky, El príncipe idiota. Eso fue una experiencia. Yo había sido alumna de Inda en varios seminarios, la había visto actuar, dirigir, era una gran admiradora de ella. Y cuando me dirigió en El príncipe idiota fue una experiencia extraordinaria realmente. Digo, lo menciono porque es anterior a Ure. Después de Ure vino Iris Skakery, la gran Iris, la gran bailarina y coreógrafa. Y con ella hice Eva Perón en la hoguera. Ah, esto es Los invertidos, que es... Ure, ¿no? Ure, Los invertidos de González Castillo, que fue la última obra que hicimos con Ure en el Teatro San Martín. Es una obra que duró más de dos años. Fue un éxito extraordinario y una obra que fue muy inquietante porque fue... Recuerdo que la crítica en general condenó la apuesta porque decía que Ure... que era una obra contra la homosexualidad. Entonces Ure contestó. Y me acuerdo de una frase que era muy desopilante como es Ure, desopilante, que decía... Es como si la embajada de Dinamarca hiciera una protesta formal al gobierno inglés porque Hamlet dice que algo huele a podrido en Dinamarca. Muy bueno, muy bueno. Empezás a trabajar también... Esto es con Iris. Exacto. Y empezás a trabajar una línea muy interesante de tu producción que es la poesía, ¿no? Sí. Y entre otras cosas, Helman, ¿no? Ahí me encantaría que también nos cuentes un poquito de esa relación. Sí. Este trabajo, por ejemplo, primero que hago con Iris, con dirección de Iris es del libro Salarios del Impío de Juan Helman. Lo hicimos primero en el Museo de Arte Moderno y luego en el Excéntrico. Hicimos una temporada. También hice con dirección de Iris Skakery Eva Perón en la hoguera de Lamborghini que también es un poema. después seguí haciendo trabajos sobre libros de Helman, Mondar, País que fue, será, Amar a Mara, Amar a Mara, que próximamente lo haremos nuevamente porque grabamos un disco con los poemas. Es el ultimísimo libro que escribió Juan y son poemas de amor a su mujer, Mara. Y lo vamos a hacer, grabamos un disco yo diciendo los poemas y Pablo Mainetti tocando el bandoneón con una música que él mismo compuso y que, bueno, el bandoneón era el instrumento favorito de Juan. Así que próximamente haremos ese trabajo. Cristina, en un determinado momento empezás a dirigir, ¿no? Y lo seguís haciendo, de hecho, este año estrenaste dos direcciones, la señorita Julia de Stringberg con la versión escrita justamente por Ure y Cherkasky, José Cherkasky y, por otro lado, Barranca Bajo en La Plata que va a venir a Buenos Aires al Teatro Nacional Cervantes próximamente, ¿no? Mi pregunta es ¿cómo empieza a jugar la dirección dentro de la carrera de la actriz Cristina Banegas? Bueno, empecé a dirigir bastante antes, o sea, lo primero que dirigí fue justamente un poema, un poema de Vicente Citolema que se llama Mater y que era como un oratorio en donde invitamos a Zulema Katz que en ese momento vivía en España a que viniera a Buenos Aires a ser el personaje de Mater que era una madre de Plaza de Mayo esto fue muy en el inicio de la democracia en el 83 así que fue con un quinteto de música contemporánea tocando en vivo fue un trabajo precioso y fui entrando muy tímidamente en la dirección ¿no? y siempre desde un lugar que creo que tiene que ver con más con la dirección de actores creo que recién ahora me estoy animando más a trabajar sobre cuestiones de lenguaje y de digamos de construcción de poéticas y bueno aquí esto que estamos viendo es la morocha que también fue un trabajo junto a Edgardo Cardoso que hicimos me acuerdo que me acuerdo de una anécdota tuya muy graciosa porque con Edgardo Cardoso decíamos dejémoslo decíamos que era que la morocha era bueno era poemas desde Perlonger hasta Bacareza tangos tanguitos milonguitas era ¿no? y entonces decíamos es como un monstruo es como una como era como una especie de rejunte de materiales y entonces Dubati dijo que era una LEF y con Cardoso no podíamos parar como alguien le había cambiado el signo a lo que para nosotros era bueno que es un rejunte de cosas que habíamos ido yo me acuerdo que ese espectáculo era inolvidable porque ahora vamos a retomar esta idea enseguidita pero vos ahí tomaste toda una investigación sobre las pioneras del tango ¿no? Azucena Maizani Rosita Quiroga Mercedes Simón Fabuloso porque trabajaba formas de actuación formas digamos corporales y poéticas de decir y de cantar el tango y La Morocha también estuvo basado en unos trabajos que hicimos y que no terminamos digamos de formatear con Iris Skakery justamente pero mucho de lo que trabajé con Iris estuvo presente por eso puse que era sobre una idea de Iris Skakery en La Morocha fue un momento en donde realmente encontré ese yacimiento de mujeres pioneras del tango de las tres primeras décadas del siglo XX sobre todo hasta los años 30 fundamentalmente y que realmente me cautivaron ¿no? eso coincidió también con con mi llegada al Club del Vino conocer a Horacio Salgan a Ubaldo de Lío con Ubaldo de Lío grabé mi primer disco de tangos y fue todo un momento en donde me metí en una investigación que me enamoró de todas esas poéticas y de esos modelos de mujeres y esas actuaciones esa cosa de la actuación criolla ¿no? esos plexos ¿no? Tita Merelo todas eran actrices cantantes cabareteras vedettes tonadilleras ¿no? pero había siempre un cruce entre entre el tango y la actuación que era muy atractivo muy interesante y y bueno trabajé mucho sobre eso grabé un segundo disco después que se llama La Criollez con Edgardo Cardoso este y por ahora ahí quedó mi carrera tanguera pero solés cantar con Nelly suelo cantar sí con mi madre Nelly Prince que desde ayer cumplió 91 años este y que nos invitan a cantar nuestra amiga Lilia Borda sobre todo y bueno me gusta además estar con mi madre arriba del escenario porque es una diosa total y además la aplauden de pie como un ícono que se yo es una divina es un personaje te diste el lujo de actuar hace muy poquito con ella en el jardín de los Ceresos exactamente dirección de Elena Tritec no sé si lo vieron una apuesta memorable realmente de Elena Tritec con trabajo escenográfico vestuario de Eugenio Zanetti pero yo te propondría para cerrar este este raconto histórico una palabra también sobre alguien que te dirigió en distintos trabajos algunos laburos hermosísimos como por ejemplo Medea o la señora Macbeth acá está la señora Macbeth de Griselda Gámbaro que es Pompeyo Odiver acá se intercaló Mundar de Juan Gelman esta es la Medea fabuloso trabajo la verdad hermosísimo trabajo con Medea estuvimos trabajando con Lucila Pagliay como un año y medio en la adaptación de Medea yo la conocí a Lucila a través de los Gelman ella llegó a mi casa a unas fiestas que yo organizaba cuando venían los Gelman a Buenos Aires para sus amigos y cuando la conocí vi que quien era ella una investigadora del CONICET alguien que da en la UBA en la maestría de letras análisis del discurso una investigadora una mujer que ha escrito libros sobre las cartas de Alberti sobre manuales de literatura argentina y una gran amiga una gran conversadora una gran intelectual entonces dije bueno ¿qué hago? ¿qué puedo hacer con esta mujer tan valiosa? y dije ¡ya! ¡Medea! y nos metimos en un lío por supuesto cuando uno se mete a trabajar con materiales tan difíciles y bueno fuimos al San Martín con todo el paquete armado con la escenografía y el vestuario de Juan José Cambre con la dirección de Pompeyo Udiver con Analia Couseiro haciendo el Corifeo Tina Serrana haciendo el Lama digamos fuimos con y curiosamente en ese momento Kivestay nos aprobó y la hicimos sí fue hermoso trabajo hermoso si alguno no lo vio en lo que sería el centro de documentación del Teatro San Martín hay una copia completa muy bien filmada que la verdad es una joyita y también otro hito en esa relación es la señora Macbeth y yo quería preguntarte para cerrar este raconto por tu relación con Griselda Gámbaro estrenaste hace muy poquito en el Cervantes una obra que la Gámbaro escribió especialmente para vos que es El Don me encantaría que cuentes un poco de esa relación de ese vínculo de muchos años con Griselda porque además vos dirigiste La Persistencia hiciste digamos muchos trabajos dirigí en el San Martín La Persistencia dirigí antes muchos años antes en en el excéntrico solo un aspecto solo un aspecto gracias Jorge en el año 92 es un monstruo no me estudié todo me estudié todo para ahora una obra una obra de la cual yo había sido asistente en el Rojas en el año 72 o 73 con unos compañeros de teatro de Fernández yo en esa época estudiaba con Augusto Fernández hicimos y ahí fui asistente de solo un aspecto y después la dirigí en el con Graciela Camino y Fabián Bril en el excéntrico y Diego Rafecas y luego la persistencia en el San Martín y luego bueno actuar en Puesta en Claro y digo fue una relación de una gran amistad y la señora Macbeth creo que fue también o sea Griselda te invita a su casa te sienta en su jardín y te lee la obra y si no le decís que sí agarrate y con la persistencia hubo un conflicto porque ella quería que yo hiciera el personaje que luego hizo Carolina Fall que terminaba embarazada le digo Griselda tengo dos nietos que no me acuerdo que edad tenía en esa época pero ahora una tiene 24 y la otra tiene 20 imagínense le digo no puedo estoy muy grande cómo voy a estar embarazada el personaje termina embarazada y ella me decía vos no tenés edad arriba del escenario no, sí Griselda bueno, nada hasta que por fin la pude convencer de que me dejara de elegirla y me dejó Cristina vamos a hacer un cambio en la orientación ahora me gustaría hablar un poquitito de ciertos secretos métodos técnicas de actuación yo me acuerdo que me tocó hacer un programa para Canal A donde te entrevisté en el que la gran pregunta era si existía un actor Stanislavski y vos me sorprendiste con algo muy interesante que retomaste una idea de URE que era la idea del cirujeo y dijiste menos Stanislavski más mezclas de cosas digamos muchas mezclas más URE y especialmente sostuviste una teoría del actor criollo el actor criollo como alguien que trabaja con la hibridez de una enorme cantidad de legados pero legados que no llegan en su forma ortodoxa nosotros nosotros en la Argentina no tendríamos ni Stanislavski puros ni Estrasbergianos puros ni Isabelinos puros tendríamos una rara mezcla de enorme heterogeneidad que sería el actor criollo me encantaría que expliques un poquito esa teoría que creo define la identidad de muchos de los actores nacionales sí creo que hay algo en lo que siempre plantea URE que tiene que ver con con ese inicio criollo con ese inconsciente colectivo donde hayamos visto o no hayamos visto todo el cine argentino de los años 40 no sé yo recuerdo en mis talleres adolescentes haciendo pero querido pero querido haciendo como Enrique Serrano en una película y decía pero cuántas películas puede haber visto este chico de 15 años argentinas y creo que tiene que ver con algo que está en esos modelos de representación de lo que llamaríamos la actuación criolla que están realmente en nuestro inconsciente colectivo que están realmente más allá de lo que vimos o no vimos tal vez no los vimos pero sí los vimos y esas voces siguen resonando como la voz de Hugo del Carril o como esas voces argentinas profundamente argentinas y esta construcción que es la actuación esta construcción de signos que es la actuación creo que desde lo que llamaríamos una actuación criolla yo la traduzco a a lo que sería como si los actores fuéramos cirujas del ser como si los actores fuéramos gente que va rajuñando robando signos imágenes acciones escorzos de la realidad de películas que vemos de obras que vemos de gente que vemos en el colectivo de cosas que leemos y que eso va constituyendo una especie de fondo donde se va cocinando esta construcción que es la actuación y que Uri decía algo muy interesante que era cocinar con las bajezas el manjar de la actuación del teatro y creo que se trata de eso de como uno transmuta como uno puede cambiar de signo desde lo más llano y rudimentario que podemos ser hasta construcciones imaginarias de una gran enorme complejidad y profundidad y de lenguajes y de poéticas como en algunos casos como en las obras con Uri por ejemplo extraordinarias yo pensaba ¿lo contesté? sí bárbaro 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 se está grabando esto me imagino que se está grabando es una maravilla la respuesta pero además Cristina vos hablás de la existencia de un método Uri Uri tenía un método vos lo has explicado incluso cuando hiciste todo el esfuerzo de compilar la producción de Alberto Uri en el libro sacate la careta en un segundo libro ponete el antifaz ¿no es cierto? que reúne parte de la producción ensayística brillante una especie de filosofía de la praxis artística ¿no? exactamente ¿en qué consistiría ese método Uri? Uri inventó una técnica de improvisación de la cual nunca habló en ninguno de sus libros no hay no está la palabra de Uri sobre su técnica pero los que hemos trabajado mucho con él sí podemos hablar de esa técnica además de aplicarla yo trabajo en mis talleres con esa técnica trabajo en los ensayos digamos como una construcción de lo que sería el campo de ensayo como un espacio grupal en donde se construye un imaginario de ese grupo que dialoga con el imaginario de esa obra sobre la cual se está trabajando es una técnica Uri dirigió durante muchos años psicodrama entonces él se ponía digamos como un yo auxiliar trabajando sobre la persona que estaba dramatizando y empezó a usarlo con los actores yo le pregunté en un momento fui varias semanas seguidas a su casa a visitarlo él ya estaba después de su gravísimo ACV digamos él ya estaba inválido como está ahora pero siempre Uri en cuanto a su lucidez quiero decir y entonces yo le preguntaba bueno pero ¿y por qué? o sea ¿pero cuándo empezaste? o sea y él decía bueno lo que pasa es que habíamos alquilado un departamento muy chiquito porque no teníamos plata de un ambiente para ensayar y entonces como no había lugar entonces le digo pero entonces como estaba cerca te pusiste más cerca y dice sí, claro por supuesto como algo que esto de hablarle al oído al actor ir asociando con él ir dictándole ir en unos viajes increíblemente desopilantes porque Uri se especializaba él él tiene una teoría de que al actor hay que colocarlo en una situación casi de estallido de cerebro ¿no? o sea nos tentaba nos tentaba con chistes desopilantes un gordo desopilante con un sentido del humor extraordinario pero no podíamos reírnos había que contener y hacer otra cosa no descargar en la risa sino hacer construir otro signo con esa tentación que estaba por hacerte estallar el cerebro y eso producía una energía de actuación monstruosa porque por supuesto el inconsciente aflora en el chiste en los sueños y en los fallidos como dice el gran Sigmund ¿no? de modo que por cierto sí estaba ahí a flor de piel el inconsciente cuando él lograba colocarnos en esos estados de donde después saltábamos a bueno a una tragedia griega como Antígona o a una tragedia naturalista como el padre de Strindler ¿no? digamos que no es que después nos seguíamos divirtiendo no después entrábamos en situaciones de angustia extremas y creo que esa técnica de improvisación es una técnica de construcción de dramaturgia de construcción de diseño digamos de construcción de estructura de infraestructura de andamiaje sobre el cual de acciones de imágenes de 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 reacciones de roles de todos los intercambios posibles que se producen inexorablemente en en el campo de la actuación y en el campo de ensayo y que eso este va desde la improvisación hacia el texto entonces de pronto encontrábamos un estado en esa especie de de salsa de fondo de salsa que íbamos cocinando y de ahí entonces Uren nos hacía saltar el texto ¿no? como si esa improvisación sobre la cual íbamos derivando 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 asociando 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 y va a parar después a un lugar este de la partitura ya del texto este estrictamente digamos en este caso era por ejemplo Strindberg ¿no? y creo que eso fue algo que no abandoné nunca yo sigo trabajando con esta técnica de improvisación tanto en los talleres como cuando dirijo y con muy buenos resultados creo que es buena realmente yo me acuerdo asociando esto que estás diciendo a alguno de tus trabajos me acuerdo de la señora Macbeth y me acuerdo que uno veía la imagen de la señora Macbeth que vos componías y aparecían ecos por momentos de Eva Perón por momentos la señora Macbeth ponía las manos así y uno decía son las manos de Perón las no manos de Perón las no manos de Perón por momentos aparecía Nina Juárez creo que era ¿no? la gobernadora de claro porque también forma parte del cirugeo estar siempre atento perceptivo a lo que pasa en lo que llamamos la realidad digamos en ese momento estaban estos gobernadores el gobernador santiagueño con su mujer que era esta mujer Juárez que era como una especie de deformidad una especie de pésima imitación de Eva ¿no? este y y fue tomando ¿no? fue apareciendo esa especie de estética del kitsch peronista ¿no? y de la y también de la de lo que sería la actuación criolla en el sentido de los bordes de lo que de una actuación naturalista los bordes hacia el grotesco los bordes hacia lo que sería un grotesco contemporáneo como podríamos decir que tiene que ver con la obra de Griselda en donde cruza el absurdo cruza el teatro de la crueldad cruza el grotesco criollo ¿no es cierto? desde un pensamiento contemporáneo ¿no? y creo que en ese sentido la señora Macbeth estaba muy así muy atravesada por por lo que veíamos en la tele en esos momentos era muy tremendo bueno ahora también vemos cosas tremendas todo el tiempo vemos cosas tremendas en la tele la verdad me gustaría decir primero o estás brillante hoy no sé me estás me estás sorprendiendo yo estoy como levitando ya escuchamos Jorge por favor te lo digo de verdad te lo digo no siempre sos a levitar de verdad es un desastre no sería histórico realmente ahora una cosa que quiero decir es que yo siempre te digo que vos además de ser una gran actriz una bestia de teatro digamos en la escena sos una gran teórica sos una pensadora y se te nota ahora yo quería poner el acento en la otra vertiente hablaste de Tita Merelo hablaste de Susana Maizani hablaste de Rosita Quiroga etcétera aparece el grotesco aparece todo lo que sería el criollismo y donde está tu formación en las escuelas europeas en la escuela norteamericana también la tengo como no viste yo sabía yo sabía como no primero que mi primer maestro fue Augusto Fernández fui alumna de Fernández durante 5 años era una época muy interesante de Fernández fue cuando él hizo sobre la obra de Ibsen Pergint la leyenda de Pedro por ejemplo él estaba en ese momento muy conmocionado con las lecturas de Grotowski que era en ese momento el teórico el gran teórico después de los de Meyer Hall Stanislavski etcétera de los primeros grandes teóricos y no sé pienso que tuve la digamos la suerte de ser alumna de Heddy Krilla por ejemplo Heddy Krilla era austríaca pero había hecho toda su carrera en Alemania era malísima o sea era malísima cuando no quería a alguien a mí por suerte me quería porque era malísima tenía un cartel en su estudio que decía señores el teatro es muy difícil o sea así te recibía daba un seminario sobre la palabra en acción y yo ahí aprendí mucho realmente sobre la puesta en boca como diría Mejonic del discurso la enunciación la relación de la palabra como una acción digamos en la que navegan las imágenes sonoras y corporales y que tiñe la actuación momento por momento fue muy interesante el trabajo con con Heddy Krilla hay un libro sobre Cora Roca exactamente dos libros muy buenos sobre el método de Heddy y la biografía exactamente después trabajé también con algunos bueno hice como muchos actores argentinos cuando vino Liz Strasberg al Teatro San Martín la sala la sala casa cubierta rebalsando de gente de actores yo me animé a pasar incluso a hacer una escena de Romeo y Julieta que también hice en el 78 y después trabajé también con su hijo con John Strasberg que hacía todo lo contrario de lo que hacía Liz Strasberg en sus clases y con Dominic de Facio que fue asistente de Strasberg durante 12 años con él trabajé todo lo que tiene que ver con las técnicas de la memoria sensorial con todo el entrenamiento diario de trabajar con el objeto sin el objeto construir el objeto construir la sensación del objeto bueno dificilísimo cuando llegué a URE me di cuenta de que desde la acción y desde el imprimir en la acción lo que sería muy atrás el método de las acciones físicas que imprimiendo algo imaginario o en la acción venía digamos inexorablemente en la percepción la sensación y la emoción muy difícilmente no se con un en el campo de ensayo de URE no se lograra todo esto como emocionar transmitir sensaciones y imágenes disparar imágenes y acciones poderosas de eso se trataba fundamentalmente el trabajo con él entonces creo que bueno tuve como una formación que por otra parte claro uno era muy botona no sé quiero decir admiraba a los actores a Meryl Streep lógicamente como no la iba a admirar es una actriz extraordinaria pero en realidad con URE empecé a poder admirar a Tita Merelo a otros modelos de representación que podían estar mucho más asociados a nuestro imaginario a nuestra historia y creo que ahí aprendí algo fundamental que fue realmente a valorar y a nuestro legado nuestro yacimiento digamos de generaciones y generaciones de teatristas y de actores y de directores argentinos ¿no? Cristina y yo para cerrar esta otra esta otra zona que sería lo que llamaríamos las técnicas los secretos el trabajo del actor yo me quedaría con dos cosas te pregunto la primera la primera es tu enorme relación con la poesía en el teatro esta especie de teatro de la poesía recién hablabas de Hellman también de Lamborghini ¿no? de Leonidas Lamborghini pero también te hemos visto hacer San Juan de la Cruz por ejemplo ¿no? y muy recientemente una joya realmente que es Los Caminos de Federico el espectáculo que creó Alfredo Alcón y que vos digamos te apropiaste de otra manera de ese material también yo incluiría dentro de esto Molly Bloom el trabajo que hiciste sobre Joyce ¿no? que elegiste que te dirigiera allí una música Carmen Valiero un genio total ¿no? entonces quería preguntarte por ¿cómo se actúa la poesía? aquí hay algo maravilloso que es la palabra el decir la musicalidad la sensación de que el texto arrastra una narrativa de intensidades de velocidades de dinámicas de ritmos claro yo trabajé también como un año y medio con una amiga traductora con la que habíamos hecho el seminario de Joyce con Carlos Gamero para leer el Ulises finalmente y después de hacer esa traducción y esa edición del capítulo de el último capítulo de la novela de Joyce del Ulises me di cuenta de que la posibilidad de 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 trabajar sobre ese texto sobre ese esa correntada de imágenes asociaciones recuerdos canciones estados de ánimo comentarios de esa noche de insomnio de Molly era absolutamente musical que trabajar con un texto que no tiene signos de puntuación como es el capítulo de Molly Bloom implicaba trabajar sobre algo que que no podía no estar vinculado a la música y ahí fue donde la invité a Carmen y donde hicimos un trabajo creo que muy bueno realmente Carmen es extraordinaria y sabe mucho de teatro porque además ha hecho música para teatro de hecho bueno señorita Julia que es lo que estoy haciendo ahora en la cooperación la música también es de Carmen Valero de modo que sí como escanciar un texto como respirarlo como encontrar digamos las navegaciones las correntadas las imágenes las o sea todo eso es música pura ¿no? entonces bueno y la poesía es música y Shakespeare digo quiero decir no es solamente la poesía de los poetas desde San Juan de la Cruz a Hellman digo también en Shakespeare está presente absolutamente digamos la poesía como 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 el lenguaje digamos casi habitual de sus personajes es algo de una desmesura extraordinaria ¿no? y la última experiencia en esta línea es García Lorca ¿no? Los Caminos de Federico sí lo estuviste haciendo hasta hace muy poquitito y ahora vamos a hacer este esto que es Amara Mara que es esta imagen que bueno son imágenes del libro que está lleno de imágenes de un gran pintor amigo de los Hellman Arturo Rivera estaba ahí está ahí Pablo Mainetti tocando el bandoneón y yo leyendo esto lo hicimos en la cúpula del CCK como parte de los actos de inauguración del CCK hice cuatro solos cuatro viernes Eva Perón en la hoguera Molly Bloom Los Caminos de Federico y Amara exactamente cierro esta segunda sección y abrimos la tercera pero la cierro retomando algo que decís en Axolotl hablás de demoler al público aparece la relación con la gente sí yo te quería preguntar qué significa para vos la presencia el convivio con la gente quiero contar algo cortito que es que yo tuve la suerte de acompañar mucho a Pavlovsky y yo notaba que Pavlovsky llegaba por ejemplo al centro de la cooperación muy cansado se lo veía como agobiado cuando salía de escena se transformaba en una especie de muchachote adolescente yo decía una energía impresionante me tocó ir a la cancha con Pavlovsky lo mismo llegaba a la hinchada se metía en la hinchada era de independiente Pavlovsky y se transformaba pero hasta se volvía peligroso de verdad lo digo yo lo he visto no me cabe duda pegar unos golpes que si estabas al lado de Pavlovsky te volaba la nariz directamente así de desesperación claro hizo boxeo además jugador de rugby también lo he visto darse abrazos y besos en la boca con la hinchada como hay que hacer en el fútbol son todos unos trolos digamos la afectación del convivio vos hablás de demoler al público y decís esta cosa tan conmovedora de actuar como una venganza es que la actuación está sostenida en la mirada del que está ahí en la oscuridad la actuación no existe sola bueno Grotovsky decía que podía no haber obra podía con que hubiera un actor y con que hubiera un espectador ya podía haber teatro pero digamos que la actuación se sostiene en la mirada del otro y ese otro no siempre es amigo no siempre uno tiene que salir a complacerlo también Grotovsky hablaba del actor santo y del actor cortesano hablaba del actor santo en cuanto a la ofrenda de la actuación como una ofrenda y del actor cortesano como una especie de prostituta que dice ¿cómo querés que te la haga papito? ¿no? y que de esa complacencia surge la construcción de la actuación y no de un desafío a ese que está ahí en la oscuridad a que reciba algo lo quiera o no lo quiera recibir si vino va a cobrar seguro y si son pocos peor o sea como la venganza va a ser peor digamos que sí no sé a lo mejor es algo como medio de negra resentida no sé a lo mejor no tiene ni siquiera que ver con el teatro ¿no? pero pero hay algo de cómo uno sale a la cancha de cómo un ya que hablamos de Pavlovsky yo soy de Racing ¿no? pero bueno este que es es un verdadero desafío es un verdadero salto al vacío es un verdadero abismo por cierto cada vez me me abisma más salir al escenario cada vez me da más miedo cuanto más vieja soy tengo más miedo pero creo que justamente ese salto al vacío y esa esa ofrenda ese poner toda la carne en la parrilla para evocar aquel digamos aquel ritual sacrificial iniciático del teatro este significa algo también que que también es una posición ética estética y política en cuanto a la relación con la actuación en la relación con el público la relación con lo que uno hace o no hace arriba de un escenario qué obras sí hace qué obras no hace con quienes sí trabaja con quienes no trabaja y creo que eso fue algo que que me costó mucho pero que lo pude sostener absurdamente seguramente porque no no fue una no es que uno va decidiendo su destino como si fuera un especie de de no sé de ¿cómo se llaman los que ven? de un vidente de de sí mismo sería no la verdad que siempre estuve bastante perdida digamos hice lo que pude y había obras que no las hacía porque no me no o películas o cosas de televisión para las que me llamaban porque no me da el estómago para hacer esto no quiero hacer esto no lo voy a hacer ¿no? y bueno y eso de alguna manera va construyendo a pesar de todo una especie de ética ¿no? y de posición irrenunciable también ¿no? de modo que creo que se trata de eso ¿te contesté? bárbaro bárbaro vos tenés el trabajo maravilloso de los 30 años en el excéntrico ¿no? en ese en ese aspecto me encantaría que nos cuentes un poquitito cuánto estuvo presente la actuación en tus dos últimos trabajos de dirección digo vos no actuás ni en Barranca Abajo ni en la señorita Julia pero mi pregunta sería ¿cuánto aparece de tu presencia como actriz en la dirección de estos dos trabajos que son dos trabajos muy valiosos digamos la señorita Julia Centro Cultural de la Cooperación con Belén Blanco ¿no es cierto? Diego Echegoyen y Susana Brusa Susana Brusa y que realmente está teniendo desde hace meses una recepción maravillosa lo estrenaste primero en Montevideo por otro lado estrenaste en La Plata Barranca Abajo el gran clásico argentino uno de los textos fundamentales del Teatro Nacional de Florencio Sánchez Uruguayo Uruguayo exactamente que estás ahí siempre no porque ella es uruguaya te digo te aviso vamos a tener problemas y hay una organista uruguaya que tiene tu mismo nombre Cristina Banegas ¿no? sí con ella fue con quien hice lo de San Juan de la Cruz ella es organista se llama Cristina García Banegas yo me llamo Cristina Graciela Banegas o sea tenemos las mismas iniciales yo nací el 26 de febrero y ella nació el 27 de febrero por suerte de otro año porque si no ya hubiera sido una catástrofe y cada tanto nos juntamos y hace poco vino a Buenos Aires a tocar toca el órgano además toca Bach toca todas las obras está grabando todas las obras para órgano de Bach por ejemplo viaja a Alemania acá es una bestia dirige un coro maravilloso que se llama De Profundis y este año hicimos en una iglesia me invitó a leer unos maitines y ella tocaba música barroca española bueno ¿cómo la dirigiste a Belén Blanco? ¿y cómo se puso en juego tu propia presencia como director como actriz en eso y por favor que nos cuentes un poquito de cómo dirigiste a los actores de Barranca Bajo brevemente yo creo que mi relación con la dirección tiene que ver fundamentalmente con la dirección de actores creo que ese es el eje desde el cual yo dirijo digamos en cómo se construye una poética en cómo se construye un lenguaje en cómo se traduce cómo se pasa de ese papel escrito a ese espacio a esos cuerpos a esas digamos a esas intensidades a esas energías trabajo fundamentalmente sobre el trabajo del actor también digamos aparecen imágenes pero que que aparecen desde desde el trabajo del actor desde la construcción de las de las de los personajes en en la plata pasó algo muy interesante tuve que hacer un casting se presentaron como 150 actores tenían que ser actores de la plata además y fue una experiencia muy interesante pudimos desarrollar además un trabajo que diría que es la primera vez primero que es la primera vez que dirijo una obra con tantos personajes eran nueve actores en la obra original son once pero en la adaptación que hicimos con Lucila Paglia y también nos pidieron en el Cervantes que bajáramos dos actores por temas de presupuesto pero bueno ahí creo que por fin me animé a algo más de trabajo sobre el espacio de trabajo sobre creo que intenté creo que corrí la obra que Sánchez la planta en el litoral la corría la pampa seca la quería llenar de viento de arena de desierto como algo bequetiano y en realidad me parece que me salió recantoriana nos fuimos a otro lado totalmente no sé si están en otro lado pero bueno en octubre en octubre en el Cervantes en diciembre en diciembre en diciembre en diciembre en el Cervantes muchas ganas de verlo muchas ganas pero fundamentalmente creo que mi mi trabajo es muy artesanal como directora y está muy sobre la actuación sobre la yo creo que ese es el el corazón del teatro que los actores somos los dueños del escenario somos los dueños de las de las de las obras que enunciamos que portamos que sostenemos que transmitimos que disparamos este y creo que creo que es desde ahí por lo menos para mí desde donde se construye la dramaturgia que terminar haciendo esa obra con esa puesta en escena con esos actores esa vez que después con otro será otra y como ya sabemos el teatro es así una de las digamos informaciones más reveladoras para la comprensión de Meyerhol fue encontrar el detalle de los cursos que dictaba es decir que materias daba como las organizaba que daba primero que daba después actuación 1 actuación 2 actuación 3 vos tenés una escuela no, no es una escuela nunca quise dar la estructura de escuela son talleres son talleres para diferentes edades y para diferentes niveles hay talleres de técnicas básicas hay talleres de técnicas básicas uno, dos hay talleres de entrenamiento y yo doy un taller un solo taller anual que se llama la improvisación y el texto y que trabajo bastante monográficamente en general alrededor de un material de un autor no de un material sino de un autor de una poética de una el año pasado por ejemplo lo trabajé sobre textos no teatrales trabajamos sobre Félix Berto Hernández todo el año y estuvo muy bueno hicimos una intervención en el Centro Cultural Paco Urondo y este año estoy trabajando por los 30 años del excéntrico como un homenaje al padre de Stringberg hecho con Ure y con Adriana y con otras compañeras vuelvo a Stringberg y este año estamos de nuevo con Stringberg que bueno que bueno un detalle mínimo entonces que enseña la actriz Cristina Banegas cuando enseña a actores cuando entrena actores yo creo que lo que hago fundamentalmente es acompañar al otro a encontrar sus propios recursos y sus sus dones y sus sus signos expresivos su capital expresivo su su poética personal no me gusta mucho la idea de que los actores actúen a mi manera me gusta la idea de que cada actor encuentre su propio lenguaje su propia poética lo que si creo es que si tengo una idea y una posición tomada sobre la actuación y que me interesa mucho profundamente trabajar sobre ciertos bordes del realismo del naturalismo como ciertas corridas a digamos a lenguajes más este fronterizos con con algo más ensoñado con algo más este a lo mejor más expresionista o ¿no? y estoy siempre en esos en esas tareas ¿no? en esas búsquedas y creo que también es una una posición que tomo frente a lo que significa volver a hacer una obra como tomar un Florencio Sánchez y hacer Barranca Abajo y decir bueno vamos a tomar la violencia que hay en esta obra la vamos a tomar y la vamos a poner en acto porque las mujeres arreven caso limpio por ejemplo ¿no? violencia de género ni una menos este ni hablar de Strindberg misoginia este lucha por el poder lucha por lucha de género lucha de clases lucha de ¿no? este y creo que en ese sentido hay algo que sí es una búsqueda estética ¿no es cierto? creo que no es solamente acompañar al otro a que vaya a donde su imaginario lo lleve sino también acompañarlo en un viaje hacia búsquedas comunes creo que la gente que viene al excéntrico también viene porque de alguna manera comparte algo de lo que hacemos allí o de lo que yo hago afuera cuando trabajo cuando actúo cuando dirijo y que eso tiene que ver también con con posiciones tomadas ¿no es cierto? éticas estéticas y políticas como decía antes bueno yo no sé si se podrá la verdad maravilloso maravilloso yo me yo me guardo dos para el final todavía no terminamos no pero yo quería yo quería preguntar porque nos quedan unos minutos todavía tenemos unos 10 minutitos ¿se podrá prender luz de sala para por si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer no sé si ahí está muchísimas gracias muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta alguna observación alguna duda dale yo te quiero hacer una pregunta con una tan baja la trayectoria que terminamos profundamente pero tan ¿cuál es la obra que pensás que llegaste más al espectador y con qué no sé si hay una obra en casi 50 años de teatro con la que crea que llegué más digo que no sé cuando hacíamos el padre con URE por ejemplo la gente salía me acuerdo que URE se reía mucho porque decía la gente no quiere sentir tanto y se la vamos a poner igual ¿no? entonces en ese sentido creo que que hay algo no sé el padre por ejemplo fue puesta en claro por ejemplo fueron obras que la gente salía espantada las mujeres en el padre que terminaba diciendo que yo era el padre era un mundo sin hombres era un mundo de mujeres divinas diosas femeninas deliciosas con unos tacos agujas todas las bocas rojas escotes vestidos de gifón era un mundo sin hombres los hombres salían angustiadísimos las mujeres los hombres deprimidos las mujeres angustiadas ¿sí o no? era un desastre y también en la señora Macbeth y también en Medea y también yo creo que de ninguna manera podría decir una obra de tantas o sea me parece que siempre trabajé sobre altas intensidades y en ese sentido creo que a veces fueron más logradas desde el punto de vista de la totalidad de lo que es la construcción de la máquina teatral porque no soy yo sola soy yo con mis compañeros con el lector con el escenógrafo con el fin con todo lo que significa la construcción de una máquina teatral así que bueno una no no te puedo decir ¿y alguna más? mi compañera sí el otro no el otro que está allá sino el otro que está con vos construyendo y disparando exactamente y sí creo que yo no sé no hablaría en términos de generosidad porque eso ya sería como una especie de autoelogio que no corresponde pero creo profundamente en lo grupal creo profundamente en que el teatro es inexorablemente grupal también en los unipersonales pero también creo que en el campo de ensayo poder digamos trabajar con los compañeros es algo fundamental ¿no? hemos tirado del carro Uri hablaba de algo muy interesante ¿no? cuando decía que en el padre por ejemplo me decía vos sos la cadenera es decir es el caballo que tira de los otros caballos que tiran del carro ¿no? digamos el sujeto de narración de una obra desde donde está escrita digamos que de alguna manera carga digamos la 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 energía con la cual hay que sostener y desarrollar todo ese ese relato que es una obra eso sin sin grandes compañeros aliados cómplices es muy difícil de hacer también también es muy difícil de hacer en ciertos espacios como los teatros comerciales los teatros oficiales donde se trabaja con muy poco tiempo este pero por suerte siguen existiendo los espacios de investigación por suerte siguen existiendo las cooperativas los teatros independientes cada vez más amenazados seguramente este por la realidad política de nuestro país de este momento pero creo que la más que la generosidad yo diría la solidaridad con la que se trabaja ¿no? el mano a mano el ir juntas este nosotras este tenemos de Antígona de la experiencia que hicimos juntas como Antígona e Ismene este con URE nuestras bitácoras del año y medio que ensayamos van a salir ahora publicadas con el texto de URE con la traducción de su mujer Elisa Carneli que es traductora de Griego Ático y la adaptación que él hizo las fotos de Andrés Barragán y nuestras bitácoras porque nos dimos cuenta de que así como URE se burlaba de nosotras todo el tiempo y decía querido diario este porque nosotras escribíamos locamente todo lo que él decía y éramos muy buenas alumnas este y y resulta que después cuando empezamos a comparar esas bitácoras nos dimos cuenta de que ahí había un material muy interesante bueno ya están pasadas en limpio ya van a salir próximamente editorial Leviatán Claudia Schwartz editora gran amiga que bueno que bueno gran noticia gran noticia no te contesté o si si más o menos está muy bien está muy bien bueno si yo haría dale dale otro punto dale si de hoy a lo no me gusta a lo que ella dijo bien no me gusta lo que me dice que tengo ganas de boquitar hacer esta obra no la acepto que el de texto los compañeros el director si puede ser la obra puede ser el director puede ser el proyecto digamos en sí que no no me resulte interesante este si puede ser cualquiera de esos factores digamos o todos juntos y que ¿deje ganas de vomitar? tal vez exageré un poco que era un tema de estómago creo que dije que no me no me daba el estómago para hacer ciertas cosas pero vomitar bueno tenemos que escuchar la cinta para comprobar bueno la 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 última así ya cerramos bueno me empecé a analizar a los 19 años y hasta hace dos o tres años con muy pocos intervalos me fui analizando con no sé mi primer psicoanalista ha sido lisérgico finales de los 60 análisis de grupo gestalt en plena dictadura lacaniano terminé con lacan en realidad mis dos últimos analistas de una mujer y un hombre de unos cuantos años de análisis con ellos fueron lacanianos ya que terminé con lacan no terminé con terminé en bueno yo si me permiten hago las dos últimas si les parece y la verdad te agradecemos la verdad pues es fabuloso solemos decir esto de lo invalorable que es escuchar a los artistas pensar sobre sus prácticas sobre su hacer porque producen un pensamiento que solamente lo pueden producir ellos los grandes artistas no se le puede pedir ni a un científico ni a un no sé externo al hacer que produzca para decirlo claro quien podría haber escrito los libros de Stanislavski sino Stanislavski con la experiencia de Stanislavski y anteúltima pregunta estamos viviendo un momento cultural en términos mundiales donde se pone mucho en juego el tema de la tecnología yo trabajo mucho sobre esta cuestión de lo convivial de la cultura viviente que es lo que a mi me fascina del teatro que no tiene el cine que no tiene la televisión yo voy a reunirme con vos y con el público y con los técnicos en el acontecimiento cuando vamos a ver no sé los caminos de Federico se está hablando muchísimo de el avance de una escena neotecnológica por llamarle de alguna manera se habla por ejemplo de hologramas de proyecciones filmaciones bueno eso ya desde los 60 teníamos mucho también robótica yo te quiero preguntar en ese sentido porque cada vez es más fuerte sobre todo en los jóvenes este tema esta idea de a mi me pasa mucho en los seminarios que yo doy en distintas universidades en distintos puntos del mundo que siempre aparece el especialista en robótica y te dice déjese de joder con esto del convivio del cuerpo viviente el holograma está mejor uno dice bueno pero el holograma no suda bueno dele tiempo dele tiempo entonces te quería preguntar por esto de lo irrenunciable de la presencia del cuerpo viviente en el teatro exactamente lo fundante del teatro que es la construcción de presencia de ese puro aquí y ahora que es cada noche una función con los que vinieron esa noche y tosen o no tosen son más o menos capturados por lo que estás haciendo arriba del escenario este eso eso es el teatro digamos después todo lo demás pues holograma no sé no no sé si iría a ver eso tal vez sí ¿te parece que ese es el futuro del teatro? yo espero que no yo espero que no pero la sensación que tenemos es que cada vez aparece más por ejemplo en los campos científicos esta idea de un cambio de paradigma donde avanza la idea de la sustitución del cuerpo viviente es más hasta aparecen los modelos económicos más perversos no van a hacer falta las escuelas de actores no van a hacer falta pagarle a los actores reemplazar a no sé a Paul McCartney vivo con un holograma de Paul McCartney va a permitir hacer recitales en todo el mundo al mismo tiempo es decir aparece un modelo económico que está realmente haciendo una gran embestida pero la sensación es que el teatro va en contra de todo esto y resiste en contra de esto claro pero porque lo que pasa es que en el neoliberalismo el objetivo es la construcción del sujeto es la construcción de la subjetividad es armar de nuevo a un sujeto que consuma esto piense esto apriete este botón tenga o sea ese es el el paradigma ¿no es cierto? ya la Thatcher lo dijo horriblemente como era ella decía no nos basta el capitalismo queremos las almas ¿no? atención y creo que sí que tiene que ver con este paradigma digamos de lo que significa digamos en los planos vinculados con la cultura y con el arte el el despliegue así monstruoso global del neoliberalismo ¿no? y para cerrar hay algo que a mí me conmueve mucho del teatro y yo quería conocer tu opinión que es esta idea de que los que amamos el teatro vivimos permanentemente transformando nuestra relación con la muerte porque el teatro no se puede conservar yo puedo filmar puedo sacar una foto pero eso no es el acontecimiento es un es guardar información sobre el acontecimiento pero no es el acontecimiento por mejor filmado que esté por mejor fotografiado que esté digamos hay algo de la cultura viviente que se pierde la sensación que yo tengo es que a diferencia de la gente que se dedica a la literatura que se conserva en el libro o a diferencia de los que estudian cine que se conserva en la grabación los que estudiamos teatro vivimos haciendo duelo ¿no? vivimos relacionándonos transformando nuestra relación con con esta cosa de lo imposible de atrapar ¿no? lo imposible de contener y esto forma parte tal vez sea lo más maravilloso que tiene la cultura viviente de ese cuerpo viviente ¿no es cierto? me encantaría saber qué sentís en relación con esta idea de suponete terminás de hacer una obra que ya no la vas a volver a hacer ¿no? y por otro lado está este tema de digamos cómo conservar la maravilla de lo que fue por lo menos en mi memoria verte actuar en la señora Macbeth en no sé en los invertidos en yo creo que la única salida que a uno le queda es construir mito a ver si me explico por ejemplo por ejemplo para que para que me entiendan yo si yo le digo a a a a a mi nieta vos no lo viste Halcón mirate las películas que hizo Halcón o te paso un video no va a ser exactamente eso que yo viví viendo Halcón en filosofía de vida en variaciones Goldberg en no sé en tantos trabajos maravillosos ¿no? digamos hay algo de la construcción del mito que es ya no decirle a mi nieta que va a ser teatróloga yo no tengo duda lo voy a dedicar a mi nieto también mi nieto también digamos decirle a mi a mi nieta mirate las películas de Halcón yo le diría no, no mires las películas de Halcón vos te lo perdiste es decir eso es el mito agarré y decir vos no sabés lo que era Halcón no hay manera de transmitir lo que era la vanegas haciendo padre eso es construir mito yo te pregunto por esa relación del actor con la cultura viviente ¿cómo la sentís? ¿qué te pasa con ese tema? te cuento una anécdota sobre esto que compartimos con Adriana justamente cuando nosotros terminamos esa fue otra venganza terminamos haciendo el padre y Antígona en la sala Casa Cuberta del San Martín en un rato donde no estuvo Kibbe Steyf de director acuérdense de que Kibbe no había comprado el ensayo general del padre después de un año y medio de ensayar y de matarnos bueno y era buenísimo además realmente entonces hacíamos tres días el padre y tres días Antígona ¿no? porque en esa época era de martes a domingo no de miércoles a domingo se veía más teatro todavía entonces comentábamos con Adriana que cuando terminó la temporada el domingo tal se terminó el padre y Antígona y después ya no las hacíamos más porque después ya pasábamos a hacer otras obras ¿no? con URE también pero entonces decíamos que era como una especie de que a cierta hora del día nos empezaba a subir a venir una energía que tenía que ver con aquello que nuestro cuerpo que nuestro inconsciente iba a ir a hacer a ese escenario y que ya no lo iba a hacer porque se había terminado la temporada y que esa energía decíamos que era que sentíamos que eran como granadas que nos estallaban en la cara de tan poderosa que era lo que nos pasaba porque no sabíamos qué hacer con la energía que teníamos y que ya no podíamos aplicar al escenario esa noche con digamos con cada público que nos tocara ¿no? porque ya no había más funciones este no sé si es un síndrome de abstinencia no sé cómo llamarlo este pero pero fue algo muy muy poderoso y muy concreto o sea cómo nos cómo nos cómo nos sentíamos cómo 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 estábamos cómo estábamos este sin poder actuar con una energía que era para ir a actuar ¿no? y dónde se colocaba eso ¿no? muy interesante ¿queda el mito? ¿queda? gracias Cristina muchas gracias muy buenas gracias Gracias.